Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Acuario. Y vamos a comenzar con tu futuro inmediato. Te dice el universo signo de Acuario que la mesa está servida, que esa gran copa de éxito y de felicidad, de prosperidad está llena. Solamente ha llegado el momento de que te acerques a ella, tomes lo que te corresponda y lo lleves a vivir en el éxito y en la prosperidad. Así que ahí está la mano de Dios sosteniendo esas grandes bendiciones para cada uno de tus entornos, para tu hogar, para tu negocio, para tu trabajo, para ti de manera personal y de manera espiritual. Así que toma lo que Dios te está poniendo y disfruta. Aprende a manejarlo, aprende a disfrutarlo, a que llegue a tu vida de la mejor manera para que te puedas sentir más pleno y más plena signo de Acuario. Ahí está el agua nuevamente que está fluyendo y te está purificando. En el mensaje angelical te dicen los ángeles que ha llegado el momento de que dejes que salga ese maravilloso encanto el cual te caracteriza. Eres una mujer, eres un hombre maravilloso, encantador. Quizá físicamente no seas el más o la más agraciada, pero tienes un carisma, tienes un carácter, el cual atrae a toda la gente como si fueras un imán de Dios. Así que dale rienda suelta a ese encanto que te va a ayudar para que tu éxito y tu prosperidad siga siendo de la mejor manera como hasta el día de hoy o empiece a mejorar. Aquí también en el trabajo, en el dinero y en el negocio te dice que viene el éxito, viene una alianza, viene un éxito, viene un negocio bien logrado. Así que ponte atento y ponte atenta de cómo manejas tus inversiones, con quién haces alianzas y con quién te puedes meter en trabajos o en cuestiones de negocio o económicas. Principalmente viene mucho éxito, viene mucha prosperidad. Así que no dejes que ese encanto salga de ti, querido Acuario. En el amor te dice el universo, no hagas suposiciones, no supongas, ok, no supongas que estás con la peor persona del mundo, no supongas que no te ama, no supongas que no te quiere, no supongas que no te dará atención como tú te mereces. Y te dice también, no intentes cambiar a los demás. Si tú estás con la persona en una relación de noviazgo, de matrimonio, de unión libre, como tú quieras llamarle, no intentes cambiarla, no intentes cambiarlo. Así lo elegiste, así decidiste estar con ella. Así que únicamente amala, disfrútalo, disfruta de cómo es, disfruta de cómo la conociste. No lo cambies, no la cambias, porque entonces ya no estás amando a esa persona que tú elegiste. Estás amando a otra persona en la cual tú te estás proyectando. Deja que sea como él o como ella quiere, deja que se expresen como a ellos los conocieron, ¿no? Entonces dice, el verdadero amor es aceptar a los demás tal como son, sin tratar de cambiarlos. Si intentas hacerlo, es que no te gustan. Es muy fácil encontrar a una persona que sea como tú quieres, que tratar de transformarla. Así que, pues, date cuenta que estás con la mejor persona que tú pudiste haber elegido. Así que, aprende a conocerla, aprende a conocerlo. Enséñale, que te enseñe también a ti. Si aún no estás en una relación de pareja, te dice el universo que le pidas que te permita conocer al amor indicado. Y verás que inmediatamente va a llegar a tu vida. Pero tienes que aprender a no cambiarlo, porque ese fue el error que cometiste en la relación pasada. Tú quisiste cambiar a esa persona y no te resultó. ¿Qué fue lo que hizo que mejor se fue? No, se dio cuenta que realmente no querías estar con esa persona, sino con otra. Por eso cambiabas, tratabas de que se vistiera de una manera diferente, que hablara de una manera diferente, que creyera, que pensara como tú. Y eso no va en una relación. Así que, deja que las cosas se den como se tengan que dar. Ahora te voy a dar tus puntos de la suerte para ti, signo de acuario esta semana. Tu día de la suerte va a ser el día viernes. Tu hora de la suerte es a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde. Tu color de la suerte es el azul en cualquiera de sus tonalidades. Y bueno, tu número de la suerte es el 5. Hoy vibras mucho con el 5 para esta semana. Así que, espero lo disfrutes, lo disfrutes mucho. Ahora te voy a decir de qué manera te va a beneficiar la energía del eclipse del día de hoy, lunes 21 de agosto. Aquí te dice que las cosas vas a sentir que van a ir más despacio. Y sí, es una energía que en lugar de traerte intensidad en tu vida, te va a traer paciencia. Las cosas tienen que ir más despacio. Tienes que ir dando pasos un poquito más controlados en tu vida, un poquito más mesurados. Y eso, la energía del eclipse del día de hoy, te va a ayudar a que así sea. A que tu vida vaya más despacio y que tus pasos sean más contundentes, firmes, pero tranquilos. Así que, pues espero te haya gustado el horóscopo de esta semana, este gran mensaje tan completo que he traído para ti, signo de acuario. Y bueno, pues no me queda más que invitarte a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones inmediatamente de los videos que se estén subiendo. También me gustaría que me dijeras de qué quisieras que se hablara en este canal, aparte de los horóscopos. Y bueno, pues que lo compartas con toda la gente que tú conoces para que podamos ser cada día más y más personas en esta maravillosa energía de Lanza de Luz. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes encontrar en Facebook. Estoy como tienda esotérica Lanza de Luz. Ahí me envías un inbox e inmediatamente yo te respondo y podemos agendar tu consulta personalizada, ¿ok? Pues bien, signo de acuario, yo deseo que esta semana esa energía del universo, esa energía del eclipse te purifique, te lleve hacia esos cambios, hacia ese encanto potente que tú tienes y que te caracteriza, ¿ok? Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias por escuchar. Gracias por vernos. Y yo me despido. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.